La prohibición del aborto es una forma de violación. O sea, tener dentro del cuerpo un pedazo de carne no querido y querer expulsarlo es idéntico a una violación. Solo que es la peor de todas las violaciones porque es una violación de Estado. Cuando la fertilización asistida, cuando se fertilizan óvulos, se fertilizan una gran cantidad de óvulos. Uno queda, que va a ser el bebé, y los otros se tiran. Y eso no son almitas, es hipócrita al extremo. Porque tendría que prohibir totalmente la fertilización asistida. Porque hay, según el vocabulario de ellos, miles de personitas que van a la basura. Pero como no le arruinan la vida a una mujer, no les interesa. Eso te muestra cómo. El tema del aborto es el control de la mujer, no la protección de la vida del niño. Impresionante la conciencia de género en las generaciones que todavía no llegaron a la edad de votar. Y lo que sí creo es que tendrá un gran impacto electoral en esa generación que va a votar por primera vez en la próxima selección. Ese cálculo no lo hicieron y no lo viven. Pensaron que las niñas estaban en la calle para pasear, para divertirse, que era una fiesta. Pero cuando uno escucha hablar de esa generación, uno se da cuenta de que vienen para hacer un impacto en la política. Saben lo que están haciendo. ¡Suscríbete al canal!